Música Con Marito nos pusimos curiosos y como siempre tenemos algo para renovar nos vinimos a la nueva edición de Rosario Repara Contanos tu rubro Y yo estoy en la parte de electricidad Estamos ahí, arreglamos bicis, reparamos Zapatería, o sea, composturero, fabricante Un poco de todo Mi rubro es costura, reparación de costura A costura, accesorios, cambio de cierre, lo que sea Mi rubro se trata de arreglo de libros La doctora de los libros me acaban de bautizar Reparar billú, a lo que me dedico Tenemos un local Así que bueno, vinimos a colaborar con esta propuesta de la MUNI ¿De qué se trata el Rosario Repara? Es la posibilidad de unir a los vecinos Que tengan objetos Electrodomésticos Libros, bicicletas, rotas O fuera de uso Con aquellos reparadores Aquellos viejos oficios Que a veces nos cuesta encontrar Para volver a recuperar Esos objetos que teníamos sin usar Por algún motivo Libros, costura, joyería, electricidad, bicicletas y zapatería Muy bien, la pegué Muy bien Heladores, algunos caloventores, un hornito Todo un poco medio eléctrico Arreglamos lo básico Entre todo los frenos Si está pinchada Le emparchamos la bici Si se deteriora estamos acá con esta propuesta Que es lindo La verdad que me sentí muy útil para la sociedad Me cayeron hace de las 10 de la mañana Siento que no paré Bueno, viste que la costurera es un vicio Porque decís Todo el mundo busca una costurera Nunca la encuentra No hay gente que cosan No saben poner un botón ahora Eso es lo que pasa Y lo que hacemos básicamente es reparar el libro Que se le salió la tapa El lomo Que se desojó Poder reconstruirlo Y dejarlo como nuevo Las reparamos O la podemos reciclar Y formar otra pieza O otro accesorio en este caso Pegamos botones Hice ojales Hice ruedos Cosí polleras Todo Hasta ahora me pasé por todos los rubros Me pasó a mí A mí me pasó ¿Vos te acordás cuando estaba Maguire? Con dos alfileres lo arreglé Pero eso es un zapatero de raza pura Ah no, ya olvidaste De muchos años La idea es seguir replicándolas Y que el vecino pueda conocer a estos emprendedores Para también continuar con el contacto Y seguir recuperando todas esas cosas Porque siempre nos pasa algo en casa Y bueno, esto tiene que ver un poco con el consumo Con repensar cómo consumimos Cuántos residuos generamos Y que efectivamente no descartemos las cosas rápidamente Sino que prolonguemos su vida útil Y que tratemos de evitar mayor cantidad de residuos Hubo gente que vino a preguntar cómo funcionaba la máquina Que se quería comprar una máquina así Hubo gente Chicas jóvenes que vinieron a preguntar para aprender a coser Piensan que es como un taller o algo así Yo le digo que se quieren quedar mirando Y más o menos Algunas cosas se pueden reparar Otras no Eso es lo que más me llamó la atención Desde la mañana no paré de dar folletitos Que también está buena la propuesta Porque es darnos a conocer de lo que hacemos nosotros Que es esto Es incentivar a la gente a que se anime Que todos podemos armar accesorios Y hacer nuestro propio microemprendimiento Que está bueno Siempre le digo a la gente yo Todo tiene arreglo Si lo que tiene arriba La capellada Cuero Lo que sea Vale la pena Todo lo de abajo se arregla Bueno Estamos acá con una paciente de Rosario Repara Y vino a arreglar unas prendas que tenía rotas Más concretamente pantalones Pero todo lo que se pueda reparar Bárbaro Esa es un poco la idea La verdad es que Acá los emprendedores tenían materiales propios Pero bueno También la idea era que Quizás queríamos reparar un buzo Una prenda Un saco Y queríamos agregar Algún toque personal Algo particular Bueno Se podía traer Y aquí mismo se realizan las aplicaciones Y bueno Todo lo que necesitamos Para efectivamente No descartar Estas cosas Que pueden seguir usándose O que otro puede seguir usando Así que bueno Un poco Esa es la idea de esta actividad Del Rosario Repara Esta hora me ha tocado una buena costurera Me ha arreglado bastantes cosas Se están haciendo propaganda Mirá Se está dando mucha maña Se la está ingeniando Es muy Veo que es muy habilidosa con la máquina Entonces acá hacemos lo básico Y después terapia intensiva Nos llevamos acá Sí, ahí es cuando le ponemos suerito Un besito Un besito ¡Nos vemos! Un besito